Hola chicos, ¿cómo están? Se ven bienvenidos a este nuevo video de Call of the Coward En este caso les voy a traer un nuevo video en el cual vamos a estar analizando Les voy a estar comentando de fondo cómo se consigue y tal La nueva escopeta que han sacado aquí en Coward Que se llama la Street Sweeper Que es la Striker de toda la vida, nada más que no dio el partner para ponerla así Pero bueno chicos, les voy a enseñar en este video cómo se consigue Si es fácil conseguirla o no, algunos consejos Y qué fue mi experiencia consiguiéndola Y qué tal me parece esta arma Comencemos con cómo conseguirla Tienen que venirse al apartado de escopetas Y abajo del todo de la Gallo y del Auger Les va a aparecer un nuevo apartado para desbloquear esta nueva escopeta La Striker Lo que deben hacer es conseguirse 3 bajas sin morir Con cualquier escopeta, tampoco es caer de variedad Con la Auger o con la Gallo En 15 diferentes partidas O sea de que solo les va a contar 3 bajas sin morir por partida Así que tendrían que sacarse en total unas 15 partidas 3 bajas por morir en cada una Con cualquier escopeta Con la Auger y con la Gallo no importa con cuál Con tal de que se hagan 3 bajas sin morir En 15 diferentes partidas Les va a contar para el reto Y apenas lo hagan desbloquearán la Striker Primeras impresiones del arma al desbloquearla La verdad que al principio que la desbloqueé Me gustó mucho La verdad la considero que es una buena arma Mi opinión personal me parece muy buena Los únicos antibajos que le encontré del arma Que ya es de la Strike tal cual Que es que tiene muy poca munición Y la velocidad de recarga es muy lenta A pesar de los accesorios que le pongas Si cargador de 18 De 15 lo que tú quieras El arma sigue recargando igual Yo pensé que con el de 18 iba a recargar un poco más rápido Pero no fue así Literalmente con el de 18 Si carga igual pero tiene más balas Es una ayuda muy grande para hacerte muchas rachas altas Pero no te ayuda para nada Al momento de querer rushearte La verdad que si te quedas un poco estancado Porque si es cierto que te quedas sin munición muy rápida Eso fue lo malo del arma La verdad no me gustó Que tenga muy pocas balas La verdad o sea el cargador de 18 Es obligatorio Si tú quieres disfrutar de esta arma Porque con un cargador El principal que te lo dan Y luego el secundario que lo desbloqueas Casi casi que a matar a varios enemigos Pues la verdad que no te sirve de mucho De ahí el cargador de 18 Que es el que más me acuerdo Que es que ya lo desbloqueé Que es como a nivel 33 Que ya es como terminando el arma también La verdad que te sirve muchísimo Para matar a varios enemigos Que es el que están viendo en pantalla El gameplay que me saque La verdad me sirvió muchísimo Y pues eso fue el lado negativo Ahora vamos con lo positivo del arma Me gustó muchísimo el hecho De que el arma tiene una cadencia brutal Es como una haymaker Tiene ese estilo, ese flow De que vas rushando Y vas matando toditos Es lo malo que sí Que el cargador le atrasa el arma Como que le jala de las patas Pero la cadencia que tiene el arma Es brutal Y aquí como dato curioso Mi gente Sin que me hagan un hilo de Twitter Sin que me funquen La verdad es que hay muchas cosas Que ni me entero al momento Lo que pasó fue que Como saben Con la gallo Es semi-automática Bueno En multijugador es semi-automática No sé si eso dependerá De accesorios y tal Pero yo la he jugado Y es semi-automática Si la mantienes presionada No pasa nada Y pues yo la verdad No sé por qué Pero la striker Ya me quedé con la manía De la gallo De disparar así Con el dedo ahí El dedo pajero Y pues con la striker Pensé que era igual Y yo tratando Y yo en todas las partidas Que jugaba Era de que le daba Con el dedo Así Y a veces me quedaba Como estanca Y decía Coño No habrá una forma De darle más rápido Algún accesorio Y luego una partida Me da como poder experimentar Y luego la striker No era así De disparazo ahí Durísimo De que tú tenías El gatillo Y eso iba Iba todo Entonces yo le mantengo El gatillo A la sorpresa Que me lleve mi gente De que si La arma Iba toda O sea No era como que tú Le tenías que dar ahí Gatillo a gatillo Sino que se iba nomás Entonces pues obviamente Después de que descubrí Tremendo descubrimiento Para mí Lo siento mucho Me dejé llevar Y la arma Es una completa locura Tú puedes rushar Puedes ir a todo La verdad Me gustó muchísimo Esta arma Me gustó La verdad Está muy nueva Me gustó más que la gallo Tengo que decirlo La gallo Me parece un arma Muy buena Que revienta A medianas distancias Para hacer una escopeta Pero si es verdad Que no tiene cadencia O sea Que se queda corta De cadencia En cambio La striker Es un arma Que de cadencia Está perfecto Y de daño A medias distancias Está perfecto Pero lo que siento Que le hace falta Es velocidad de recarga Literalmente recargas Demasiado lento O sea Les juro muchachos Que mi desesperación Al momento de hacerme Una racha De cuatro De cinco Mataría a algunos O matar a dos Incluso Y está recargando Y ta 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 Metiendo cargador Y ver que esa mierda No avanzaba a diez Porque si te quedabas a cinco Te aseguraba una baja A lo mucho dos Y dabas bien las dos bajas De cerca Pues la verdad Que prefería cargar a toda Para ir a full Entonces como les digo Me acuerdo que la experiencia Con esta arma De ir al respawn Matar a todos O sea matar a todos Me refiero a matar a unos dos Que tres Me gastaba todo el cargador Porque mi puntería Tampoco es la mejor Y pues obviamente Logra recargar A recargar A recargar Todo Y pues hasta eso Me mataba a alguien O llegaba Por eso les recomiendo Que lleven siempre Una arma principal buena Les voy a dejar aquí En pantalla Mis clases Cuáles fueron Las que usé La clase que usé Tal cual Con todos Los perks Con todo Yo les recomiendo Que lleven Tomahawk Les va a servir En caso de que se queden Sin munición Miren uno Y le clavan En toda la jeta Y también les recomiendo Que lleven Yo uso mucho Granadas de humo Sé que hay mucha gente Que es hater De la granada de humo Pero me gusta A veces para cubrir Ciertas zonas De las cuales La escopeta no llega Está buena Para ir pasando Pero también he estado Probando mucho El stonk Digo el stonk No el stonk No el stonk El ston Perdón La segadora La verdad me gusta muchísimo También ayuda Bastante al momento De cegar enemigos Para alcanzarles Un poco más de cerca Es verdad que la arma Revienta de medianas Distancias Pero de cerca Revienta de una forma Que no es normal Mi gente O sea siento que esta arma Es una locura Para distancias cercanas Que eso es para lo que Es una escopeta Pero para medianas Se le va muy bien Que a veces ya hasta Uno se olvida de acercarse Total al enemigo Para matarlo Pero cuando uno mata Al enemigo de cerca Si tiene dos De frente Los mata de una Y de cadera Ni se diga Una locura total Por eso les dejo Ahí los accesorios Del arma Como de la clase Para la gente Que quiera usarlo Y bueno pues también Mi experiencia al conseguirlo Me acuerdo que yo No me enteraba De esta arma La verdad Hasta que en la mañana En el grupo De twitter Dijeron que si Que sacaron una nueva arma Vamos a jugar Y pues dije Vamos de una Y nos pusimos a jugar A desbloquear Era gracioso La competencia que teníamos Porque era como que Si yo me saco primero Y era como que Derga la desesperación De que tu no te sacabas La triple baja Y ya todas las tenía Y era como que Yo no me sacaba yo Y bueno Fue muy divertido Ya me la saqué ahorita Ya en la noche Me terminé de sacar Las cinco Triple baja Restantes que me quedaba No les recomiendo Que se salgan O sea Ustedes quédense en la partida O sea No se salgan Porque si se salen No les cuenta Y según lo que he visto Hay un bug No, no No creo que sea como El típico miedo Que te meten ahí De que De que Si te Haces a las tres de la mañana Te jalan las patas Los monstruos No, pero me refiero Que puede ser Que se bugue Y como que Ya no te cuenta La siguiente triple baja Que hagas Sino como que Te quedas estancado Hasta que saquen el parche O algo así Pero para preferible No lo hagan mi gente Quédense en la partida Y como les digo Chicos Eso ha sido todo La verdad Espero les haya gustado Algún otro consejo Que les pueda dar Con la striker La verdad es que Al momento de desbloquearla Si es verdad que Yo les recomiendo mucho La gallo Si les gusta Arrushar Si les gusta Arrushar a tope En cierta parte Les va a ayudar mucho Para distancias lejanas Pero si es verdad Que bueno Medianas lejanas Les recomiendo Que jueguen Nookton 24-7 También es verdad Que la Auger Es una locura Porque Porque si tú apuntas Es una mierda O sea Que mata Casi que dos disparos A mediano Pero si tú De la cadera Le das al brother Eso mata brutal La última La estuve probando Y me encantó Entonces por eso Les digo mi gente Prueben estas dos armas Vean cuál les gusta Yo les recomiendo Un poquito más No sé Yo creo que entre la Auger Y la gallo Me gustan muchísimo Ambas Estoy sacándome el oro Ya en multijuador De la Striker Porque me gustó muchísimo También quiero explicar Algo que puse en el título Y tal vez mucha gente No le entienda Pero puse en el título La pesadilla de los camperos Y por qué esto Estefano Es de que yo como jugué Mucho en Noctown 24-7 Aquí con la Striker Mientras estaba grabando El video Se me ocurrió ponerle así Ya que yo me topé Con demasiados camperos En las casas de Noctown Ya que al rato de rushear Siempre me metía por las casas Y me encontraba Con un montón de camperos Pero no es que hay Que haciendo los tiros lejanos No Menju Campear por campear Porque así Juegame Porque así es estilo de juego Y porque los encontraba Y campeando de la nada Y pues Esta arma para los camperos Revienta Porque ahí que te encuentres Un campero de frente Que siempre te lo encuentras De cerca Y como el arma Es muy muy buena De cerca A cortas Cortísimas distancias Pues esto revienta O sea si hay A medianas distancias Revienta el arma A cortas Destroza Entonces por eso La pesadilla Para los camperos Porque todo campero Que yo me encontraba Lo reventaba total Pero bueno Así que bueno Mi gente Eso es todo por el video De hoy Espero les haya gustado No olviden dejar ese like Suscribirse al canal Nos vemos en la próxima chicos Se me cuidan Adiós Chao chicos Cuídense mucho Chao